¡Suscríbete al canal! Es que Cordelia tiene... A ver, tiene dos razones muy buenas por las que debe jugarla, ¿sabes? Y es que tiene bastante vida Y... Las armas mágicas Está bien, ¿sabes? Olivia Too young to die Digby O Maluma Painful Loop Maluma Let's go Con mi santa polla Look and load Hostia, que tengo dos de vidas, ¿verdad? No creo que me lo haga, ¿no? Vale, ¿qué será? O sea, ¿qué tendrá Painful, gente? ¿Cuál será la dificultad añadida? Tengo curiosidad Hombre, la run que hicimos antes con Maluma Bueno, antes En los episodios anteriores Fue una locura, ¿eh? O sea, con el triple shot Con lo de sacar vida rompiendo armas, creo Vale, me muero Me puedo morir, ¿no? Bueno, si me muero, cambiamos Un corazoncito, por favor Por favor Eh, ¿sala secreta? No Eh, desafío No puedo ahora Necesito un corazón Con calma, ¿eh, gente? Voy a ir full focus Hostias Estos son una putada Estos revientan ¡Uf! ¡Arier! ¡Puta, pobo! Es que te lo juro, tío Hay ataques Que son hiper complicados de esquivar No me jodas Retry 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 Lo vamos a intentar, ¿vale? A ver, si consigo sacar un poco de vida En este piso En plan Tres o cuatro de vida Ya iré bien Yo creo, ¿eh? A ver, Maluma está roto, tío Mira lo rápido que ataca Y pega catorce O sea, está súper bien Lo que pasa es que necesitas vida máxima Mira, ahí está la doctora Pero tengo dos de dinero Siete Tengo súper poco dinero ¿Puede que sea la dificultad del juego? El que te... O sea, de... De este modo de juego ¡Hoy va! Weapons no use any ammo For the first three seconds ¡Ehhh! Porquería, tío ¿Puede que sea la dificultad de este modo, tío? El no tener casi dinero Puede ser, ¿no? ¡Hostias! Coño Qué miedo me ha dado Oye, fuera broma El dinero ¿Dónde está? No me dan nada de pasta, ¿eh? Al elegir dificultad no te dice, ¿no? Lo que hace cada... Lo que ocurre en cada modo, ¿no? Habría que mirar la wiki, supongo ¿Esto te daba daño o te daba vida? Por favor, que sea el de vida Eh... Muchos enemigos, ¿no? Muchísimos enemigos, ¿no? ¡No! Esto te daba velocidad de ataque Que está bien y tal Pero... Daño y vida habrían sido mejor Al chung habrá que tumbarlo, ¿eh? Al chung habrá que tumbarlo Porque hay que sacar vida, tío Dinero Vale, por ahí viene ¿En serio, tío? Pero, ¿por qué se mueve tan deprisa? ¿Por qué se mueve tan deprisa? Se movían muy rápido, loco Nah, no puedo hacer eso con este Eh... Hagamos una rerun con... Con Cordelia, va Es normal Se mueve muy deprisa el chung Y va muy, muy rápido, tío Va, una rerun normal con esta señora Rerun y pa'lante Creo que no estoy preparado, ¿eh? Para el Painful Con Maluma Yo digo, venga, va Voy a tumbar al chung Para sacar dinero Sí Me ha tumbado en a mí Pero rapidito, además Te permite absorber la sangre Antes de tocar el suelo Tus muertos No lo entiendo del todo, ¿eh? La sangre supongo que es la que sueltan los enemigos, ¿no? ¿Pero qué? ¿Tengo que atrapar la sangre o cómo va la vaina? Ok Armas no me interesan lo más mínimo, tío Bueno, ¿esto qué es? Step off ¿Qué? Es una mierda Vale, the first dime Atrae a las monedas hacia ti Comedia No Christmas gift Sin dudarlo Tenemos esto gratis en cada piso Ah, y no estaba buscando la sala secreta, ¿eh? Ah, vale La encontré Easy, bro Es que mira la diferencia de dinero Ya he conseguido como 500, ¿sabes? En este ratito con gordelia Make a weapon that casts freezing No sé qué ¡Wow! No puedo esperar a venderlo ¿Qué me das? Increase rate and shot speed when you have... Vale Velocidad de proyectil y tasa de disparo Cuando estás por debajo de 100 de dinero Como no voy a estar por debajo de 100 de dinero nunca Pues bastante useless Bastante freaking useless Pues... Boys Ay, de verdad, tío De verdad, de verdad, ¿eh? La doctora... ¡Uh, qué rico! Vale Pues... Esto y esto Gracias, amigo mío, linda Bueno, amiga mía Es la hermana, ¿no? Tu, 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 ru, tu Tu, 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 tu A menos Eh, hago rerun Eh, rerun Hago rutas secundarias Para sacar objetos Me puedo poner gigafedeado, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo No tengo ninguna prisa Let's go Tu, 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 tu Round floor Hagamos un par de pisos, ¿no? Yo creo Así sacamos objetos gratis Porque mira Me da un objeto en cada nuevo piso, ¿sabes? Y eso está guapo Let's boom Enemies are stunned for a second Vale Estunar a los enemigos por un segundo Cuando entras en la habitación No está mal Ole, ahí Facilito Mmm, esta habitación Que es como una casa Deberían arreglarla Y poner Poder, temática Del piso en el que estoy, ¿no? O sea, ese piso de llave Era como el del anterior Mal hecho Venga, ya ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Fuera Gerier Pero, ¿oye? Bueno, eso es culpa mía En verdad Por no saltar Tendría que saltar Un poquito más, ¿no? Eh, la sala secreta, chicos What? No, aquí no está Negativo, negativo 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 ¿Y la sala secreta? No la veo, eh ¿Aquí arriba? ¿Otra vez este báculo? ¿Otra vez este báculo? Muchas gracias, enano Qué grande el piso Pese a que era más pequeño Otro ítem Vámonos Eh, comprar tres objetos De la tienda Te dará uno gratis Está bastante bien Pero parece que en las rutas alternativas No hay tienda Es posible, eh Puede que no haya ¡Socorro! Me encantaría que los bosses tuvieran una barra de vida Tío De verdad, eh Me molaría bastante que tuvieran una barra de vida Tío Se la pondrán más adelante ¿Creéis que le pondrán una barra de vida? Estaría bien, ¿no? Esto estoy grabando ¿Tengo audio? Correcto Don't die Podríamos hacer rerun Con final verdadero La comedia ¿Se podrá hacer eso? Rerun con final verdadero Guau, pero va a durar dos horas la run, ¿no? Hostia, me durará dos horas la run, yo creo Ah, se me quedó el personaje pillado ahí, tío En la esquina ¿Esto qué es? Ah, una aura Bueno Eh, voy necesitando la ambrosía ya, eh Que me están curtiendo Dos de daño Dos de daño a ese la aura Eh, no, está mal, tío ¿Dónde está la sala secreta? Vale, eh, bunker Vale, los empujas Las escopetas disparan el doble, no sé cuánto Reemplaza la tienda con dos objetos gratis Me duele, yo creo Va Me lo llevo ¿Y eso qué es? Vale Las urnas contienen más dinero Voy a hacerlo, vale Lo de los dos objetos gratis Porque es una buena forma de fedearse, ya verás Sin gastar dinero, además Eh, no quiero nada Eh, un momento Como mola, ¿no? El personaje Mola bastante Vale, supuestamente las urnas contienen más dinero ¿Será verdad? ¿Será cierto? Toma, tonta ¿Por qué las urnas de corazón No sueltan siempre corazón, tío? ¿Qué sentido tiene que la urna sea de vida Pero no te suelte vida? Es una urna normal y corriente Al fin y al cabo, ¿no? O sea, no ¿Me explico? Quizá tenga una probabilidad mayor Pero, no sé Tendría más sentido Y sería más lógico Que siempre Que saliese menos la urna de corazón Pero que siempre te diese el corazón, ¿no? ¿Me explico? Mira esta urna roja Esta no es de corazón Pero esta de aquí Mira, me acaba de dar corazón Pero esta de aquí Que sí tiene el símbolo del corazón Ah, por cierto Me equivoqué de escena Perdón Es esta ¿Entendéis? Esta que tiene corazón No suelta el corazón Y mira Otra que no tiene corazón Lo suelta ¿Qué sentido tiene eso? ¿Me explico? No sé No veo coherencia En eso, la verdad ¿Otra vez el Fire Staff? Madre mía Qué pesadilla Toco Me quedo pillado ahí ¿Qué me das? Shotgun Shell Mood Faster No quería darle a eso Le he dado sin querer Para el puto principio No cogí la llave Así que la cogí Lo que no voy a hablar Es la sala secreta En serio, loco Está saltando No encuentro la sala secreta No la he visto Bueno, no la he buscado bien Au Buenas Herier Estoy trolleando En esta partida Pero muy vasto además Ay, Dios mío Herier Tío Me estás cabreando ya Me estás cabreando Vámonos para arriba Voy a llegar vivo Al final de la run Pregunto Porque estoy comiendo Unos daños más tontos Upper Story Cleared Esta run creo que va a ser larga Mis panas Un segundo Increase knockback Against enemies Increíble El knockback Contra los enemigos Está guapo el knockback Mira, los empujas Y son incapaces De acercarse ¿No? Tu, tu, tu Tu, tu Tus muertos Pisoteados Asqueroso Bueno, incapaces De acercarse A mis cojones ¿Sabes? ¿Qué hay aquí? 25 de dinero Eh, las salas secretas En este juego Son una mierda ¿No? Pensé que solo eran El Isaac Pero aquí también Son bastante peste Las salas secretas Por lo que estoy viendo Una vidita Muchas gracias No hacía falta En serio, tío Como se mueven Tan rápido Ole, ahí Vale Uff Ah, que se vuelven A levantar Vale Tienes que matarlo todo Se pesen a los del Isaac Entonces Mil dineros Mil dineros, eh Ah, si le pegas Como que lo despiertas ¿No? Vale Bueno, pero tienes que pegarle Si o si No hay mucho misterio Hay un logro Que es romper Cinco urnas doradas En la misma run Supongo que haciendo Red run Lo puedo conseguir Digo yo, ¿no? ¿Me das algún camino? Sí Que creo que era El camino del tesoro Joder Me tengo que dar la vuelta Y volver al... ¿En serio? ¿Pero qué cojones? Me estoy cabreando ya, eh ¡Pero qué cojones! Gracias por ver el video. 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 Pues ese objeto estaría muy bien, ¿eh? Gracias por ver el video. ¡Eeeh! De comprar ambrosia salvo con la doctora. Y como no me salga la doctora en el siguiente piso, puedo irme al puto pozo, ¿eh? Me puedo ir al puto pozo. Por cierto, el hecho de que puedas tumbar al chun creo que es una referencia al Nemesis, ¿no? A ver, puede no serlo, o puede serlo una referencia al Nemesis. Que el Nemesis en el Resident Evil 3 lo puedes tumbar y te deja una mejora de arma y te deja cosas. O sea, en el Resident Evil 3 normal en el Nemesis, ¿vale? No estoy hablando del remake. Cuando le tumbas... ¡Ay! Te deja mejoras de arma y tal. Que me das chance to love a watermelos while flying enemies that play too many flies... ¿Qué? Algo de... Cuidado con esto, ¿eh? Vale. ¿Otra vez el Fire Staff? Pero, hijo... Bueno, igual debería mantenerla, ¿eh? El Fire Staff, para que me suelten munición. Voy a mantener un arma en la recámara, a ver si me pueden soltar munición, tío. Vale, que no me mate este, por favor. Bien. Solo faltaría que me matase el jorobado este. El guasimodo este de mierda. Vale. ¿Cuánta vida tengo? Perdón, 1300. 425 y 425... Son 850, 850... ¿Me da para todo? Vale, sí. ¿Qué me das? Significa que los objetos basados en la suerte tienen más probabilidad de activarse, ¿no? ¿En la suerte o en la probabilidad? Vale. Me siento muy poderoso ahora, ¿eh? Acabo de aumentar muchísimo el daño. Me acabo de aumentar muchísimo la vida. Vale. Vale. Morir ahora sería un delito. Morirme ahora sí que sería un buen delito, ¿eh? Vamos a hacer loop más final verdadero, ¿vale? No sé si se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, pero yo lo voy a intentar. ¡Ven tus muertos! Asqueroso. Voy sin cuidado por la vida. Es que voy... De verdad, ¿eh? Voy sin cuidado ninguno. Dos objetos gratis. ¡Qué rico! Vale. Automáticamente destruye todos los pots cuando los limpias. Y haces más daño cuando estás por debajo de 100 de dinero. No voy a estar nunca por debajo de 100 de dinero. Eh, el candy cane. ¿Esto qué hacía? Nunca me acuerdo, tío. Lo cojo en todas las runes y nunca me acuerdo qué hace. Ok. Ah, incrementa la vida máxima, vale. Es verdad. Hay un logro, no sé si lo mencioné. Que creo que es tener 25 o 50 ítems o algo así. Supongo que un red run se podrá hacer, ¿no? Vale, que te cuento. ¡Tus muertos, hijo! ¿Le acabo de quitar 70? ¿Le acabo de quitar 70? ¿Le acabo de quitar 70? ¿Qué me das? ¡Uh! Te doy tres copias del siguiente objeto. Cuidado, eh. No. No te preocupes. Vale, tres copias del siguiente ítem Se va a sentir bien, ¿no? Algún objeto de daño estaría de puta madre O un objeto de vida A mí estaría bien, ¿eh? Ambas cosas molerían bastante Un segundito, gente Vale ¿Encontro la sala secreta? Creo que no Creo que ni la he buscado, ¿no? Perdón, me equivoqué, camino Soy imbécil ¿Este cuál es? ¿El payaso? Ay, qué pesadito el payaso, ¿eh? No le gustas a nadie El payaso, bobo Al puto piso, crack Es que no le gustas a nadie Hola, tu casa Vámonos Chavales ¿Cuántos objetos tengo? Uno, dos, tres Tengo cuatro objetos por piso El que me dan al principio Los dos de la tienda Y el tesoro del piso O sea, tengo cuatro objetos mínimos Por piso Hostia, el set de grabación ¡Ey! ¿Mi objeto gratis? Ah, hasta aquí Coño, casi no se ve Vale, estunear a los enemigos Oh, el set de grabación no me gusta nada Voy a huir, ¿vale? O sea, voy a ir directo al boss Cuando coja la llave Ah, me he dado tres de este, tío No me acordaba Bueno Da igual ¿Tengo triple probabilidad de estunear? ¿Eso será posible? Vale, esta arma la voy a mantener El báculo de sangre Para que me suelte munición Y que la munición me cure Uf, va a estar al lado del boss, ¿no? Bueno, la llave, ¿qué? Aquí está Vale, corre, bitch Como raya, ¿eh? Cuando pasa eso Run, bitch ¡Loco! No veo nada Por favor ¿Este cuál era? El fantasma, ¿no era? Vale Este había que evitar daño ¿Qué pasa? Ah, aquí invocaba bichos Es verdad Y ahora creo que caía Vale Sí Este caía encima Y ahora cargaba, ¿no? Por los lados Y ahora se rompía Mierda Eh, he roto un montón Igual lo rompo en la siguiente, ¿ya? Vale Joder ¡Ja, ja! Dos rotaciones me ha durado Venga, crack Venga, crack Dos rotaciones me ha durado Se puede hacer rerun Rerun Rerun, rerun, rerun Supongo que sí, ¿no? Igual puedes hacer reruns infinitas Taking damage will give you money Recibir dinero Recibir daño Te cu... Eh, te da... ¡Joder! Recibir daño Te da dinero Loco Te lo juro A veces parece que me va a dar una embolia, hermano ¿Esto qué es? Previene que el chung aparezca en cada piso por un minuto adicional No está mal No está mal Aléjate de mí Segundo Quiero entrar aquí Quiero entrar aquí Ah, por Dios ¿Qué es esto? Disparar Vale, cohetes cuando entro a la habitación Y supongo que... Ah, un salto extra Perrier Pelotudo Bueno, mira Me devuelven la vida que me han quitado Thank you Salta secreta Ni idea, ¿no? Olé Eso es un mini chung ¿No? Espera Rompemos este No me dejan munición, ¿eh? A todo esto Bueno, escucha Ya que tengo esto Puedo utilizarlo, ¿no? Estaría bien objetos que me den cosas cuando rompo armas, tío Vale, probabilidad de negar todo el daño recibido Eso está bien O sea, no tengo ni un solo ítem que me dé algo cuando rompo armas Eso habría estado bien El corazón de metal Ese estaría guapísimo La salta secreta Pues pasando, ¿no? Esta es la anomalía, ¿no? Muere Uy, cerdo Vale Esta, esta, esta mapa me gusta El barco, el barco hundido Me gusta bastante El que viene ahora ¿Qué es esto? Te mueves más rápido No sé qué cuantas uno de vida Incrementa el daño Incrementa el fight rate Por cada arma Además de tu principal, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno No he entendido lo que ha pasado, ¿sabes? Ah, los cohetes Los cohetes Claro, no entendí nada Necesito curarme Los tentáculos, ¿no? Ah, una vida, gracias Thank you ¡Ay, señor! No puedo moverme ¿Dónde estoy, cojones? Bueno, si sobrevigo a este piso Me puedo curar en el siguiente Ah, no No está la brujita No está Cordelia No puedo curarme No está Cordelia Fuck Bloquear todo el daño Cuando estás a una vida Joder Joder, en serio, tío Vale Estoy jodidísimo de vida, ¿eh? La única forma de curarme Es con Con Roselia Pues Cordelia no está Esto era el Kraken ¿El Kraken cómo era? Creo que lo maté muy rápido, ¿no? Hostias ¿Cómo esquivo eso, coño? He bloqueado el daño He bloqueado el daño, por cierto Vale, aquí puedo hacer rerun, ¿verdad? Shotgun fire, double projective No sé qué No sé qué Cáete Michael weapon, dan no sé qué ¿Cómo? Hostia, el superfinger Clepto 35 más en una sola Disparó 3 de verdad Sí, ¿no? Vale Pues nada Se viene, chicos La primera rerun Another go round Leap off the balcony Unloop your rune ¿Cómo? Vale ¡Eh! ¿Y esta rata? Qué gorda Vale Yo supongo que será más difícil ahora, ¿no? El slime que hacía Pei cobertad ¿Cómo? ¡Eh! Sinerella Un Incremento de fire rate y todo Vale, y se vuelven más bouncy las bolas, ¿no? Los disparos Bien, se nota, se nota bastante Vale, Rubber Cement, ¿no? Oh, una vida, gracias Oh, esto es lo que quería Penetrating, ay Vale, flecha de cupido, ¿no? Del Isaac Disparos penetrantes Más vida Qué rico Estoy bastante fuerte Ah, let's go Pulcháis Cordelia's entire stock on the first floor Otro logro más Joder, eh Coño ¿Qué hay aquí? Quita Una corona Todos los enemigos reciben un pequeño daño después de entrar en la habitación Estoy sacando un mogollón de logros, eh Estoy sacando un mogollón de logros Lo que aguanta Y puedo volver a hacer rutas alternativas ¿Qué pasa con la ruta alternativa? ¿Vuelvo a coger el objeto? Esta run es infinita Ground floor Clear Esta run va a ser infinita, ¿no? Esto va a durar hora y media, por lo menos ¿Quién va a querer ver este vídeo de dos horas, coño? Eh, había un objeto ahí Incrementa el daño de las Machine guns ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Hombre, estaría guapo que hubiese bosses distintos, ¿no? En los loops O que fuesen bosses modificados de alguna manera Estaría guapo Me quedé quieto Me lo comí Molaría bastante, ¿eh? Hostia ¿Qué está pasando? Vida máxima Vida máxima ¿Quieres romperla, por Dios? Eh ¿Qué pasa? Ah, no me da ¿Qué es esta arma, coño? Ha sustituido mi arma normal Pero es súper lenta Hostias Pensé que era un arma normal Los cofres de objetos ahora contienen armas Pues me puedo hinchar a... Todos los cofres de objetos ahora contendrán armas ¿En serio? Eso es un poco truño, ¿no? Y me han quitado... Me han quitado mi arma, tío Me han puesto esto Que ataca muy lento O sea que ya no puedo conseguir más objetos Pero me voy a hinchar a vida máxima, ¿no? ¡Hostias! Un momento, ese ataque es diferente ¿Es más agresiva? ¿What? Ataca más rápido, puede ser Y tiene más vida Vale Otro más Otra llave más O sea, puedo tener dos llaves ¿Qué? Dark Mood Woods Hostia, esto va a ser muy largo, tío Esto va a ser muy largo Muy largo Probabilidad de duplicar el número total de proyectiles que disparas Gémini Gémini O sea que atacó muy despacio, tío Vida No entiendo esto Pues no me ha dado... Ah, item sheds Vale, eso no era un cofre Eso era un regalo Vale, ese hay yo ¿Qué ha pasado? Gol Estas bocas son como los del... El Roguelite, ya sé que subimos hace meses ¡Eh! Mi bastón normal Bomb Staff Vida máxima Mi bastón normal, ¿no? Pero ahora el bastón normal utiliza munición O sea, ahora mi bastón estándar es el imán este Ah, no, se han roto los que compré Basta 18 de vía máxima, ¿eh? Es que... Lo que aguanta ¡Uy! Cerdo ¡Gracias! 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 Guau, lo que aguantan los enemigos ahora ¿Estaba aquí en la sala secreta? Sí Otra arma 19 de vida máxima Ok Se ataca lentísimo, tío Bueno, Gerir Esto es esto, creo, ¿eh? El chicken ramen este Ah, no, beef ramen Bloquear daño, vale Vámonos No va a ser ruta alternativa, ¿vale? Voy a ir directo al final Porque si no vamos a estar aquí media hora Eh, una hora Dos horas Tres horas No sé Aún queda muchísimo todavía, ¿eh? Recordad que vamos al final verdadero O sea, queda un montón, macho Esta arma no me gusta una mierda, tío Ataca muy lento Pega bastante Pero ataca lentísimo Vale, voy a hacer ruta normal, chicos No voy a hacer ruta alternativa Ya tengo el antídoto Supongo que la llave de la primera rumba Valdrá, ¿no? O sea, no sé Vaya rune larga, ¿eh? ¿Qué es esto? Lower your HP by half But move really fast Me reduce la vida a la mitad Pero me muevo muy rápido No Si fuese que hago más daño Vale, te lo compro Pero moverme rápido No ¡Me cago en Dios con estos cabrones! Perdón Es el peor enemigo del juego, ¿eh? El jorobado de mierda ese O sea, tengo cero dudas El peor enemigo del juego, macho ¿Te puedo pegar arriba? ¿Ahora? Sí No Asqueroso Ay, qué asco de bicho Bueno Es que aguanta, ¿eh? Coño No lo vi Es que armas malas, ¿no? Tío Tío, cuando coges un arma Debería romperte la otra Automáticamente, ¿sabes? No perderla No sé Llamadme loco, ¿eh? Hola Ya no puedo subirme nada, ¿no? No sé qué es esto ¿Me entendéis? En lugar de Sustituirla para siempre Y perderla No sé Creo que sería más lógico Que se rompiese sola Eh, casi el zapato este Landing Ah, vale Caer solo los enemigos No le pego ¡Hostias! Me senté bien Vale ¿Qué más para este? ¿El segundo o el tercero? El segundo, ¿no? Tus muertos Pierrot Como te llames Te odio No, bueno, no sé ¿Eh? ¡Ay! ¡Tío! ¡Oh, qué horror de arma, eh! Vale ¡Qué horror de arma, tío! Devolvedme mi báculo normal, por favor No me gusta esta arma ¿Qué viene ahora el laboratorio? Dime que sí, por favor Estoy un poco ya agotado de esta run, eh Es que ni las de Al Isaac, tío Laboratorio, vale No sé qué, no sé qué es eso Ah, que me deslizo, ¿no? ¡Mierda! O sea, te mueves mucho más rápido Pero te deslizas La velocidad de movimiento en este juego No me hace mucha gracia, eh En este juego me gusta el daño, tío Vamos a probar esto ¿Qué era eso? ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo dispara? ¡Madre, cómo dispara esto, no! ¡Ah! Estaba muy guapa el arma Pero bueno, da igual Estaba muy guapa esa arma, tío Con todo el daño que hago Es que tardo la vida, eh En limpiar Pego bien, pero No me lo paso en 40 segundos Ni de coña, vamos Con lo lento que pego Lo que aguantan ya los enemigos A menos que esto sean dos rounds nada más Vale, dos oleadas, gracias Destruir las armas Te da más dinero Tengo 4.000 dineros, tío También haría que la subida de fuerza y vida Fuese infinita ¿Sabes? Cada vez te cuesta más, evidentemente Pero solo 4 niveles de fuerza y vida Igual es poco Porque fíjate el dinero ¿Yo qué hago ya con el dinero? O sea, si ahora cada nivel de fuerza y vida Me costase 2.000 Me lo haría un montón, ¿sabes? Coño Toco Respiro Chiquillos Entonces llegará un momento en el que ya no podrías comprarte nada Porque, a ver, tienes mucha Cuesta mucho cada mejora Pero le daría un sentido a tener dinero, ¿sabes? Porque a mí ya el dinero no me vale para nada Bueno, para el objeto este que me da daño por el dinero, nada más Pero... Que también está capado eso, ¿sabes? A ver, chunki, jo Que estoy peleando aquí con tus colegas, ¿sabes? Dame un respiro, bobo ¡Hostia, lo que corre, ¿no? Cabrón No te pongas chulito, ¿eh? Hostia, cabrón, pero... ¿Por qué va tan rápido? Es por la rerun, ¿no? ¡Madre, lo rápido que iba! Desgraciado Eh, hay dos salas secretas aquí Mira ¡Ah, mamma mía! ¿Qué armas tienes? Bullet Staff Nada, pasó, tío Me podría aumentar ahí un montón la vida, pero ya... Lo que pega a eso, ¿no? Está todo guapo ¡Otra sala secreta! Hay tres... ¿What? Vale, guay Los proyectiles enemigos se ralentizan cuando van hacia mí ¡Tres salas secretas! ¿Por qué hay tantas? ¿Será por la rerun? ¿Hay más salas secretas en la rerun o algo? Si vas intercalando el arma Disparas más rápido O sea, pum, 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 ¿sabes? Hostia, mi vida, ¿eh? Laboratory, clear No he sacado el logro de las pots doradas Supongo que lo sacaré ahora, ¿no? ¿Esto qué es? Brishly moved a lot faster Joder, más rápido todavía ¿Podemos hacer otra rerun? Ahí Vale, rompe cinco más pots doradas en una misma run ¿Qué es esto, loco? Ahí, tenía que romperla Ah, soy tontísimo Bueno, no importa Voy a romper este Voy a romper este Voy a quedarme con el de hielo, ¿vale? Vale Antídoto Y se viene ruta verdadera, ¿no? O sea, rerun y ruta verdadera ¿Me contarán como rerun completa? Espero que sí, ¿no? O sea, que puedes hacer rerun todas las veces que quieras De forma infinita Rerun, rerun, rerun Lo que sea que cada vez me imagino que es más difícil, ¿no? Enemigos con más vida, más rápidos, etcétera, etcétera ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Una gran explosión cuando estoy a uno de vida, ¿no? Buen combate Vale Las cámaras, tío Vámonos Vale, ahora soy bien lo complicado, ¿no? No estoy tan fuerte como la rumba anterior Tu-tu-rut 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 Ay That state Clear Esto es el final, dice No Todavía no Como mola, ¿eh? Floor final Exit rhythm Allow potion enemies to sometimes drop flashbangs Stun Coño, me susto Vale, botón Los dráculas estos Dispara lento también También esta Socorro No puedo moverme Loco Tienen mucha vida los enemigos, ¿eh? Muchísima Cuanta vida No, estos no Me quedo pillado, tío Joder Me quedo pilladísimo en las paredes Loco Me quedo pilladísimo en las paredes, tío Pero pilladísimo, pilladísimo El báculo de hielo no me hace mucha gracia, ¿eh? Bueno Ay, por favor Qué lento atacas Venga, brimstone Ah, no Bueno Muere, por Dios Vale, estos enemigos suelen soltarme mucha vida, ¿eh? Como mueren tantos A la vez Vale, por favor No 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 Vale Vale, voy a aumentarme la vida, eh Eh, ¿no me ha aumentado la vida? A ver ¿24? Ah, 25, sí 26 ¿Qué es esto? Cast line of explosions Vale Este te ha roto, eh Este báculo La munición me cura, tío Es verdad ¡Pero coño! Chicos Ah, que es un campeón ¿Qué es eso? Nada, los guantes Paso No quiero perder este Nada, déjalo ahí No quiero perder este A ver si le compro esto No, no me da nada Está rotísimo este báculo, ¿eh? El báculo este de fuego o de explosivo O lo que sea Me flipa, ¿tú? Listo Ay, qué asco de mapa, tío Me quedo pillado en todas las esquinas Me quedo pillado en todas las esquinas Vale Boss final y se acabó la run, ¿eh? Hora y veinte ¿Quién va a ver esto, tío? ¿Quién va a ver esta demencia? El pozo de los sacrificios Se llamaba, ¿no? Exit realm Clear Tip Está guapísima la ruta alternativa Está guapísima Bueno, el final verdadero La ruta verdadera Está guapísimo, tío Quiero más contenido, por favor Quiero más contenido de este juego Flashbangs ¿Qué es esto? Surprise confetti ¿Tú tienes la oportunidad de obtener un item ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hombre, me lo tendría que haber dado antes Flashbang Corazoncito Joder, cada vez ves peor, ¿eh? A ver, tengo 27 de vida, ¿eh? Muy mal lo tengo que hacer para morirme ¿Qué pasaría? Volar No Ahí está Baby, ¿ya? A tu casa A tu casa Me pego un error y me caigo Cordelia, no 7.140 de dinero A ver, tontito Babila Está guapísimo el boss, eh Babila Lo he reventado Me contará la loop Y el final verdadero Supongo que sí, ¿no? Player a loop room Vale, hemos desbloqueado a Luis Y final verdadero también Con esta chica Vale ¿No me ha contado el final verdadero o qué? Ay, mejor que es después de todo esto, ¿no? Que guapo Get the true ending as Cordelia Vale A true star Vale, pues me falta el traje secundario de Cordelia ¿Alguien sabe cómo se consigue? ¿Alguien podría decirme cómo se consigue todos los trajes secundarios? Para ir haciéndolos, ¿sabes? Poco a poco A ver, lo que vamos a hacer en el siguiente episodio es Luis Vamos a jugar a Luis Estos yoyos, ¿no? Ojojos Hora y media casi de run, chicos A ver, es que nos hemos flipado Hemos hecho loop Y run verdadera, ¿sabes? Me he calentado, gente Me he calentado, lo siento Y quería hacerlo con Mumba, ¿sabes? Quería hacerlo con el Maluma Pero me han reventado, tío Es que con el Maluma O sacas vida pronto En plan Cuatro o cinco de vida En los dos primeros pisos O te comes una mierda, ¿vale? Porque en los pisos más Los pisos de más adelante Empiezas a comer daño Pero como si no hubiera un mañana, tío Lo único que veo que le falta al juego Es un poquito de lore En los personajes secundarios ¿Sabes? ¿Quiénes son? ¿Quién es Lidia? ¿Quién es Luis? Porque Los únicos que tienen lore real Son Cordelia y Roselia, ¿no? Y Roselia no es un personaje jugable O sea Cordelia es la única Madre mía ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué está? No me acuerdo lo que estaba diciendo Se me ha ido la cabeza Ah, sí Que el único personaje que tiene Lore real es Cordelia Roselia no es jugable El científico tampoco Y los demás son simplemente Personajes que están ahí ¿Sabes? Aunque bueno Igual en la intro del juego Yo no he visto la intro todavía Siempre la quito Igual ahí se puede ver un poquito el lore Quiero más Quiero más este juego Quiero más Bueno que sí, coño Que está muy bonito Dejadme en paz Keini West Keini West Keini East ¿Qué? Eso es una broma, ¿no? Welcome home Thank you Bien ¡Olé! Pues me faltan los trajes secundarios Y hacer room verdadera con Con todos los que quedan Que va a ser difícil Vale, pues tenemos a Luis Police Mucha vida Y dispara las armas Con 100% de puntería Empieza con la Magnum Y puede llevar hasta Tres armas a la vez No está mal Cordelia Question B Habrá que hacerse room Con el traje B ¿De los personajes? Puede ser, ¿eh? Bueno, mis panitos Eh, ahora sale este tío aquí Antes no salía, ¿no? Creo que no salía Porque no lo tenías ¿Puede ser? O si salía No me acuerdo Espero que os haya gustado la room Siento mucho que haya sido tan larga Nos vemos Chao ¿Dónde está? ¿Por qué? Siento mucho más ¿No? Hostia